Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en el municipio de Chalatenango, específicamente en el lugar conocido como Reubicaciones. Estamos entrando en Reubicaciones 2, luego nos vamos a trasladar a Reubicación 3 para ir a un lugar espectacular que tiene una vista impresionante y que desde luego guarda una gran historia patrimonial. Así es que acompáñenme en este impresionante recorrido. Reubicación 3 y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No olviden por favor siempre compartirlo, desde luego dejar su comentario y por qué no suscribirse. Estamos acá en el sitio conocido como Las Paredes en Reubicación 3. De hecho, este lugar que guarda muchísima historia y es parte ya de nuestro patrimonio histórico-cultural, estamos acá con uno de los habitantes que nos va a comentar un poco sobre la historia de este impresionante destino. Así es que estoy acá y me regala su nombre. Mi nombre es Jesús Salvador López Castro y he sido de aquí, Colón, de aquí. Pero algunas cosas no me acuerdo, pero algo atrás sí, así por eso está de las paredes aquí, la Hacienda El Dorado. Y así pues estamos, que todavía tenemos un poquito ya, ya tenemos 53 años y los recordamos de no todo, pero un poquito más o menos. Sí, mi papá fue de aquí, colono de aquí, él andaba, trabajaba de mil usos, era corralero, todo esto tenía aquí. Sí, él araba, todo así a él, pero ya lastimosamente pues ellos ya no están. Solo quedamos nosotros aquí para contar un poco más o menos cómo era de la leyenda aquí, de la Hacienda El Dorado. Pues aquí estamos pues, todavía dijo que hace poco me han operado a mí de la columna, por andar haciendo fuerzas que no debía. Por ejemplo, todas esas piedras las tenían ahí así, las movían, hoy las movieron como una máquina y nosotros las movimos a puro, a puro bueyes también y haciendo fuerzas nosotros. Y así, la Hacienda pues así fue, todito aquí ya tenía iglesia, tenía todo, tenía aquí, no salíamos muy lejos para dar los, y allí hasta cuarto grado Dios daba a la iglesia y la escuela, teníamos iglesia, todo eso, aquí todo teníamos, y andábamos. Aquí, con mi papá, pues yo estaba de seis años, no es que me acuerde mucho, pero un poco más o menos, sí, sabemos que era todo esto aquí, todo esto trabajaban, todos los que habíamos aquí, había casas, todo eso para allá abajo, y así. Nosotros vivíamos un poco más lejos allá, todo eso aquí trabajábamos, y pues, ahí estamos aquí todavía, contando un poco, pero sí, es aquí donde vivíamos nosotros, y todavía estamos aquí, solo los pusieron derrubicados ahí para la colonia. ¿Cuántas manzanas tenía la Hacienda? Son 50 manzanas que la Hacienda tenía, colindaba con la edad de la Zacualpa, todo eso, ya de la Zacualpa colindaba con Suchitoto, todo eso, sí, eran las tres. Y aquí está la otra que estaba aquí, del Asambio, que le dicen el Zapote, todo eso ahí. Eran cuatro, cuatro haciendas las que habían, eran de cuatro haciendas que se comunicaban todo ahí, para, todos se habían colindado. Llegaban todos a la Cuerno, y ahí pasaban todos, había calle, porque ahí había calle para trajinar hasta Suchitoto. Sí, no había caballos y todo eso, entonces, solo el que tenía más dinerito tenía su carrito, pero ya de allí no, nadie, nosotros ahí sí tenía todo. Pero nosotros, no, nosotros andábamos a puro caballo. Tiene una gran historia, entonces, de más de 50 años, lo que se menciona. De hecho, se invita para que cuando ustedes vengan acá, a este lugar, a este destino, puedan convivir con la naturaleza, puedan convivir con la parte histórico-cultural. Y desde luego, algo muy importante que veníamos mencionando es el cuidado ambiental. Por favor, si usted viene, la basura, por favor, usted deposítela en el lugar correspondiente y no la deje aquí, porque es parte del ecoturismo y la responsabilidad que tenemos también como ciudadanos. Muchísimas gracias por comentarnos sobre la historia y de lo que vivió acá. ¿Una invitación para que vengan acá y puedan disfrutar de este lugar? Sí, pues aquí los invitamos a todos que vengan, que todo esto aquí bonito, puede poder, más que todo hoy, que después ya va a hacerse otro festival que se había aplazado, pero hoy lo van a volver a hacer, dicen, y va a estar bonito, dicen todos. Vamos a ver, a ver qué tal se porta. Esto, muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Bueno, días, estamos en nuestro segundo día acá, en esta zona. Y déjenme comentarles, recuerden que estamos en el sitio de las paredes cerca de Reubicación 3 y estamos acá con un miembro de la asociación para que nos comente un poco más sobre la actividad que se va a desarrollar. Un día muy especial, de hecho, y vamos a conocer un poquitito más sobre, pues, la historia de cómo se origina la parte, pues, de la cooperativa. Y la invitación para que ustedes vengan a este impresionante destino, que siempre, pues, de manera muy responsable, ustedes también ayudennos a conservar y a cuidar los destinos naturales y culturales de nuestro pulgarcito El Salvador. Aquí estamos con... Esteban Murcia, representante legal de la asociación ACOPESDO, ¿verdad? Asociación Comunal Pesquera El Dorado, Cantón San Bartolo, Chalatenango. Y, pues, el objetivo de esta actividad es como darle un poquito más de alegría a la cuestión que hemos tenido, pues, el encerramiento por la pandemia y que todo lo que es cosas así de actividades alegres para la población y todo en general, se nos ha, se los estaba como perdiendo. Entonces, como parte de una asociación pesquera, nosotros hemos tomado a bien hacer esta actividad con el apoyo, va, de la alcaldía de CEL y CEN de Pesca y otras empresas que, pues, no las puedo mencionar ahorita, pero que sí también las van a apoyar. Ajá, entonces, pues, la idea es que esto, esta cultura o esta, volver, ¿cómo que llama? Sí, esta cultura no se pierda, va, porque es como sano esparcimiento, ya que van a haber carreras de lanchas, van a haber como turismo, este, lanchas como para ir a alguien que quiera irse a... Yo creo que, que va a estar bonito porque van a haber de todo, va, un poco, van a haber también competencias en red, con remo, con remo, va, y van a haber otras actividades para los niños como quiebra de piñatas, van a haber también puntos artísticos, y también, pues, me están diciendo de que también hay una posibilidad de que también hayan carreras de, de, de moto acuáticas, y, pues, en fin, es mucho, mucho, es bastante lo que aquí se pretende hacer el día 30, que es el sábado, sábado 30 de abril. Entonces, eh, la responsabilidad, pues, de, o, o la idea es, de que todo esto salga a lo mejor que se pueda, y seguir, pues, como avanzando, va, no quedarlos ahí, en el, no quedarlos aquí, sino que hacer la actividad, pero también hacer otras actividades después de esto, claro, claro, con el apoyo, pues, de, las instituciones, pues, competentes, va, que, que nos apoyen, y que nosotros también podamos hacer también lo de nosotros, va, que, este, hacer cualquier cosa, pues, que nosotros podamos hacer, como pescadores también podemos ayudar, va, y colaborar en lo que se pueda, eh, también tenemos, antes de eso, una actividad que se llama, se llama, este, hemos, hemos formado comité de, de limpieza, va, en la zona, unos días antes, que es el 26 de, 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 de abril, ajá, 26 de abril, acá, desde que comienza lo que es, donde llena todo el, 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 el lago, donde llega, llena todo el lago, de allá para acá, como ya está, pacho, ya, ya secó, pero de allá para acá, los vamos a venir con cinco, cinco comités que hemos formado de 18 personas, solo pescadores, que somos 90, digamos, los que estamos en las comisiones, hay más, pero, hasta allí hemos logrado, este, hacer, entonces, pues, eso lo vamos a hacer, eh, ese día, y cuando termine lo que es el evento. Ajá, también al finalizar. Al finalizar el evento, y, y, y van a venir, eh, gastronomía, va, 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 va a ver, este, cómo, cómo, pues, pasarla bien todo el día, entonces, los invitamos a todos, va, que vengan, eh, ya que el sector pesquero, ya que las comunidades aledañas, ya que, pues, el, el, todo lo que es la población en general, que los ven a acompañar, y que se va a llevar una bonita impresión, porque aquí va a estar bonito ese día, y, pues, agradecerle también a todas las, a todos, pues, los, los, digamos, los, cómo que se llama, los, el apoyo, el apoyo, va, el apoyo de las instituciones, pues, agradecer todo eso, y, pues, mencionar que, que, que los está apoyando, como decía anteriormente, el sector pesquero, el sector pesquero, más la alcaldía municipal de Chalatenango, más el sendepesca, va, entonces, pues, sí, los sentimos contentos, porque ya teníamos días de no hacer estos, esta clase de eventos, va, entonces, sí, pues, sí, pues, estaría, invitándolos a todos, a que vengan, ese día, va, porque aquí ya, de ahí para allá, de ahí para, de ahí para allá, pues, pretendemos de que esto sea un turismo, o, o, a catalogarlo como turismo, entonces, vamos, tenemos algo, algunas, algunas, este, obstáculos aquí, como, como pescadores, que también les voy a mencionar, que este cerco que está allá, los afecta, va, los afecta, pero, este, porque como pescadores, nosotros, cuando el embalse rebaja, salimos bien allá, hay una punta que sale allá, todo esto seca, entonces, nos cuesta traer, eh, la hielera con, con el pescado, en el, en el, en el lomo, hacia el otro lado del cerco que estamos viendo allá, ve, entonces, sí, nos gustaría también que nos apoyaran en eso, para que nosotros tengamos como un poco más de factibilidad, de poder llegar con los, los compradores, los compradores, atraerlos el pescado allá, y luego, pues, nosotros, salimos un poco más descansados, va, porque si no, nos cansamos, venimos de pescar, venimos cansados, después de eso, los ponemos la hielera en el lomo, para llevarla allá, donde está el alambrado aquel, entonces, ya lo sale más cansado, pues, pedirle a, también, va, a las instituciones que nos apoyen en eso, también, va, y, y también el que arrienda, va, que, que nos, nos eche la mano en ese, en ese punto, va, entonces, yo creo que, no sé si estaríamos bien por ahí, y hacer la invitación nuevamente, y que todo, ¿verdad? Gracias a Dios, que todo va saliendo bien hasta ahorita, y que, de aquí para allá, todo salga bien, eso es lo que esperamos. Bueno, pues, muchas gracias, estamos, entonces, acá, en donde se va a desarrollar la actividad del Día del Pescador, ustedes van a encontrar diferentes actividades, como, por ejemplo, su paseo en lancha, si lo quieren, el paseo, pues, a, de manera artesanal, vamos a encontrar las competencias, va a haber siembra de alevines, la actividad va a comenzar desde la mañana, hasta la tarde, De las ocho de la mañana, de las ocho de la mañana, hasta las cinco, cinco de la tarde, y el que se quiera quedar, pues. Quien se, quien se desee quedar, pues, vamos a tener también turismo de paisajismo, ecoturismo, recuerde, por favor, si trae basura, llévela, también, igual van a haber depósitos acá, y, de igual manera, gastronomía local, emprendedores, vamos a tener juegos infantiles, quiebras de piñatas, para que ustedes vengan a disfrutar en todo este entorno, en donde se va a desarrollar esta actividad, recuerde que este lago es artificial, desde 1975, y, desde luego, es una vista impresionante, la que tenemos en todo nuestro alrededor, podemos ver colindantes suchitotos, a Miguel de Mercedes, a San Francisco Lempa, el macizo montañoso, conocido como la montañona, y diferentes recursos naturales, y también culturales, para que usted venga y disfrute con su familia, el día 30, sábado 30, recuérdelo, se viene para acá, y si usted viene, un día que no sea el sábado 30, venga, haga turismo, pero haga de manera responsable con su familia, para que venga a disfrutar. Nos vemos, se cuidan muchísimo, y, desde luego, compártanlo, apoyen al sector pesquero, porque esta actividad es iniciativa de la asociación, así es que, se cuidan, por favor, repita, compártanlo, suscríbanse, y nos vemos en un próximo segmento. Saludos. Saludos.